El día de hoy vamos a confeccionar un precioso vestido para niñas de 12 a 18 meses. Acá tenemos la tela previamente cortada, parte trasera y parte delantera de este vestido. Vamos a utilizar una hermosa tela en color negro llamada chambray, llamada Beverly. Es gruesa y es stretch. Tenemos cortada también la parte del refuerzo, tiene de ancho 5 centímetros y tiene la misma forma que la parte superior del top. El doblez de la tela va hacia este lado como nos indica el patrón. Al final del video podrán visualizar con más detalle el patrón. Tenemos por acá los tiros, los tirantes de 23 x 8 centímetros cada uno, son dos. Y tenemos cortada también la tela de la falda, es una tela color blanco, exactamente igual, es como medio plato. Y también vamos a utilizar tela Beverly, es una tela gruesa, stretch, muy bonita. Al final van a visualizar el patrón, este va a ser el modelo que vamos a confeccionar el día de hoy. Vamos a colocar también elástico y botones como detalles y adicionalmente colocaremos un precioso encaje para la parte superior. Vamos a poner manos a la obra, acá tenemos la parte superior. Tiene una forma en la parte superior tipo corazón, acá está, tiene una figura, también la realizamos en el refuerzo. Vamos a colocar el tirante, por acá lo tenemos, primeramente vamos a doblar justo a la mitad para realizar costura por acá del otro lado también, luego voltear. Hemos realizado la costura, volteamos el tirante, realizamos pespuntes en ambos lados, vamos a realizar esos pespuntes, costura recta, por acá y por acá. Luego de realizar esos pespuntes vamos a colocar los tirantes, pero antes vamos a colocar este hermoso detalle, es un encaje fino, color blanco, para que resalte y combine con la falda. Acá está, vamos a colocarlo así por todo el orillo de la parte superior, con costura recta. Luego vamos a colocar los tirantes. Y luego vamos a colocar el refuerzo, acá está, dejamos la parte principal hacia adentro y lo colocamos y vamos a realizar costura recta por todo el contorno. Luego de realizar la costura, dejar atrapadito tanto el encaje como los tirantes, acá están, cortamos el sobrante de encaje. También vamos a realizar unos piquetes sin llegar al hilo, para que la tela pueda doblar con mayor facilidad y no nos quede amontonada la tela. Realizamos unos pequeños cortes sin llegar al hilo. Ahora vamos a voltear hacia la parte principal. Muy bien, acá lo tenemos. Cortamos el sobrante de encaje. Pueden utilizar el encaje de su preferencia. Es solo un detalle muy bonito para la parte superior de este vestido. Ahora vamos a trabajar con la parte trasera, por acá tenemos esta franja, la cual realizamos guiándonos del patrón. Vamos a realizar overlock, luego realizamos un doblez por acá, de centímetro y medio, y vamos a realizar una costura recta. Luego de realizar la costura, doblando un centímetro, vamos a ubicar dentro de ese doblez este elástico. Este elástico mide de ancho un centímetro, y el largo que vamos a utilizar es de 24 centímetros. Acá está, vamos a introducirla por el doblez que realizamos en la parte superior. Para ello vamos a utilizar un imperdible, así, y por este espacio vamos a introducir hasta llegar al otro extremo. Muy bien, vamos a ir deslizando este imperdible. Este hermoso vestido lo pueden confeccionar con cualquier tipo de tela, preferiblemente que sea un poco stretch, para que nos quede así de bonito. Muy bien, llegamos hasta este extremo, pendiente de que no se nos vaya a salir, ¿sí? Sostenemos por acá, también del otro lado. Podemos colocar una costurita o unos alfileres por acá para sostenerlo. Casi se nos sale por acá. Muy bien, vamos a sostener para evitar que se salga. Muy bien. Acá lo tenemos. Esta es la parte trasera. Luego de tener así la parte trasera, vamos a unir por laterales con la parte delantera. Y para ello vamos a extender la parte del refuerzo, que es esta. Ahí le realizamos un overlock acá en el orillo. Extendemos esta parte así. Vamos a realizar un pespunte por acá, por todo el orillo. Luego de realizar ese pespunte, vamos a abrazar de esta manera. Extendemos el refuerzo de la parte delantera y vamos a abrazar con ese refuerzo la parte trasera. Para ello colocamos la parte principal hacia adentro, bien en esta orillita, así. Y abrazamos con el refuerzo y vamos a realizar por laterales costura recta, acompañado de overlock. Del otro lado, igual. Hemos realizado la costura uniendo laterales, abrazando con el refuerzo. Luego de realizar esa costura, volteamos. Esta así, realizamos costura. Costura recta y overlock en ambos lados. Ahora vamos a voltear. Y nos va a quedar con un bonito acabado. Luego de tenerla así, vamos a colocar los tirantes en la parte trasera. Así, guiándonos. De la parte delantera. Doblamos. Y vamos a realizar costura por acá. También del otro lado. De esta manera vamos a fijar los tirantes. Para la parte delantera le vamos a colocar un detalle que son los botones color blanco para que resalte con el tono, el color del encaje y de la falda. Acá está. Son tres. Vamos a colocar uno en la parte superior, en el medio y en la parte inferior. Esto va a ser el detalle de la parte superior del vestido. Ahora vamos a trabajar con la falda. Por acá tenemos la tela previamente cortada. Fíjense qué bonita. Es tipo plato, pero cortada a los lados. Entonces sería medio plato. Acá está. Vamos a dejar la parte principal hacia adentro para realizar costura por laterales. Costura recta y overlock en ambos laterales. Para la parte del ruedo vamos a realizar también un overlock. Muy bien. Realizamos costura en ambos laterales. Acá lo tenemos. Realizamos también la costura en overlock para todo el borde del orillo o del ruedo. Ahora para ubicar la parte superior lo vamos a colocar así. Extendemos esta parte. Vamos a encargar partes principales y colocamos juntas las costuras de laterales. Colocando juntas estas costuras extendemos y vamos a realizar costura recta y overlock por todo el orillo. De esta manera vamos a unir la parte superior con la parte inferior de este lindo vestido. Recuerden jugar con la combinación de colores que hay gran variedad en los almacenes de tela. Muy bien. Hemos realizado la costura. Fíjense cómo queda súper lindo. Muy bonito. Esta costura con overlock y costura recta. El paso siguiente es colocarle otro detalle. Acá en la parte interna, en la parte de la unión. Vamos a colocar un elástico. Acá tenemos esta elástica súper finita. De largo mide 50 centímetros. Acá está. Vamos a unir las puntas. Como es muy finita vamos a realizar un nudo así. Un nudo sencillo para la punta. Uniendo los extremos formando un aro. Nos aseguramos bien de que esté bien apretadito el nudo. Para que no se vaya a soltar. Ahora sí vamos a ubicarlo acá. Por todo el contorno. Vamos a fijarla. Puede ser con costura recta o zig zag. Por toda la parte media. Muy bien. Hemos realizado la costura fijando el elástico en la parte media. También realizamos el ruedo doblando un centímetro hacia arriba o hacia adentro. Acá tenemos el elástico. Fíjense. Qué bonito queda. Va a ajustar en la cintura. Este lindo vestido para niñas. En pocos. Luego de colocar ese elástico justo en el centro. Nos va a quedar así. Este es un precioso vestido para niñas de 12 a 18 meses. Ahora vamos a la explicación del patrón. Para este lindo modelo. Vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar los márgenes. Línea horizontal y línea vertical. Luego de trazar los márgenes en la unión de las dos líneas colocamos nuestro punto de partida. Por acá. De este punto primeramente vamos a realizar la parte superior del vestido. De este punto medimos 7 centímetros en la parte superior. Colocando un punto por acá. Luego desde el punto inicial bajamos 2 centímetros. Colocando un punto por acá. Unimos estos dos puntos con línea recta. Vamos a bajar. 14 centímetros y colocamos un punto por acá. Unimos estos dos puntos con línea recta. Bajamos el largo total de la parte superior de la pechera. 17 centímetros. Colocamos un punto. Hacia adentro medimos 14 centímetros. Y trazamos línea recta. Luego este punto subimos 13 centímetros. Colocando un punto por acá. Vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno. De la parte delantera y la parte trasera. Por acá va el doblez de la tela. Vamos a trabajar con la parte trasera y delantera. Vamos a colocarle unos tirantes de 23 por 8 centímetros cada uno. Recuerden que es un vestido para niñas de 12 a 18 meses. Son dos los tirantes de 23 por 8 centímetros cada uno. Continuando con los márgenes. Trazamos línea horizontal y vertical. Colocando un punto de partida por acá para la falda. De este punto vamos a medir en la parte superior 14 centímetros. Y colocamos un puntito por acá. Luego. De este punto bajamos 5 centímetros. Y colocamos un punto trazando línea curva para unir estos dos puntos. Luego de este punto medimos 20 centímetros. Y colocamos un puntito por acá. De este punto bajamos 20 centímetros más. Colocamos un punto. Y unimos estos dos puntos con una línea recta. Luego. Bajamos. Desde el punto inicial. 29 centímetros. Y trazamos línea curva para unir estos dos puntos. Vamos a colocar por acá el doblez de la tela. Está doblada la cuarta parte. Es decir, mitad de la parte trasera y mitad de la parte delantera de la falda. Ahora vamos a poner manos a la obra.